Por tercera vez en los últimos seis a ocho meses, la base naval de Corpus Christi ha sido puesta bajo un cierre momentario, esta vez por un hombre que hizo varias amenazas, de acuerdo a un comunicado oficial. De acuerdo a las autoridades, todo inició a las siete y media de la mañana en el edificio número ocho, donde uno de los empleados presuntamente hizo varias amenazas verbales. La situación evitó que Mark Delgado entrara a trabajar, ya que la base fue puesta bajo cierre inmediatamente. A pesar de todo, aún creo que tienen el control adecuado y que todo está seguro. La base se mantuvo cerrada por una hora mientras las fuerzas de seguridad rastearon la zona, situación que también afectó a otro trabajador, Aaron Johnson. ¿Sabes? Lo primero que pensé fue que había un hombre armado o algo así, porque hemos tenido varias personas brincando la barda este año y eso fue lo primero que pensé. Los oficiales respondieron rápidamente ante esta situación de acuerdo al comunicado y lograron detener a este individuo sin ningún incidente. El oficial comandante Chris Jason señaló, Me siento aliviado que nadie salió herido, ya que la seguridad de nuestros empleados, de sus familias y de la comunidad cercana es mi prioridad. Un incidente que mantuvo a todos los que trabajaban en la escena alerta, debido al reciente tiroteo que ocurrió en una base naval de la Florida hace unos días. A pesar de que Delgado llegó tarde a su trabajo, este dice sentirse agradecido por la forma como oficiales actuaron ante esta situación. La navada está haciendo un trabajo magnífico con su seguridad y debe seguir así. Oficiales de la base naval a través de un comunicado oficial agregan que este cierre momentario no está conectado con el reciente tiroteo que se vivió en la base naval de Pensacola, Florida. Ellos dicen que seguirán investigando por su parte este incidente. Para Univisión 28, Lizeth García, Más Tiempo Contigo.